Si estás buscando un piso de tres habitaciones frente al Simpli y con un garaje en tu edificio, entonces tienes que ver este. Dame un minuto. ¿Cómo te ves aquí? Frente al Simpli, calle San Fernando. El piso que quiero que veas está ahí, en ese edificio. Este es el portal. Como ves, buenos materiales. El edificio es del año 96. Cuenta con cinco alturas y dos viviendas por planta. El ascensor a piso llano y, por cierto, baja hasta el garaje. El piso que quiero que veas, un segundo. Vamos a verlo. Lo primero que quiero que veas, la distribución. Es este pequeño pasillo en L, el que hace distribuidor para un baño con bañera, el primero de los dormitorios, cocina con balcón, salón. Estos tres últimos, todos a calle San Fernando. Y por aquí, el segundo de los dormitorios y este, el principal, con baño incorporado y un pequeño vestido. Quiero hablarte de los materiales. Las puertas de madera, el suelo de parquer, las ventanas de aluminio con cristal de climalín que aíslan perfectamente del exterior. Y por último, la calefacción individual de gas, es decir, pagas lo que consumes. En definitiva, si buscas un piso seminuevo de tres habitaciones, en la zona de moda de Najera, con todas las comodidades que necesitas, garaje, trastero y para entrar a vivir, ya tienes que ver este. Ven a conocerlo.